como cuatro veces la planta la planta la planta chiquita terremoto le llegó a la casa de lulo si no lo hubiera tenido ante la casa de adobe hay se la hecha no se ve a doble de lámina qué pasó en la casa de que el mar y en la casa de memos la mexicana por pegarme por parte de que si va a tener tu casa y los a para caminar para que fuera si ella no llega a la familia si va a estar bonita que no se ve que ella es hermana de chingas chingas es mi primo es cierto chingas de su primo qué apellido sos vos hay que volverlo también va a hacer de familia de la gente por parte de la mamá y de familia mía por parte no me diga al alambre de cable al cable de salambre este mexicana o sea que vos sos primo con bote también el sapo de papá todo familia pero yo con la Jenny salgo familia aparte de mi mami Mirna mi papi Checho es morango y mi mami Mirna es barriento es la hermana de mi mamá mira pues le vas a botar la mesa siempre siempre contame la historia de tu casa parece que pasamos así de carrera y me echamos una soda viejo ajá no no nos va a sacar la soda pues y lo paja ajá mexicana contame la historia de la casa porque vos siempre siempre has siempre has dicho o has contado de que esta casa poco a poco de durante que tenía desde que tenía cuántos años desde que tenía 16 años empezaste con el proyecto y ahora tenés cuánto 36 36 ¿cuánto yo tenés ahorita? 29 29 ya ve para diámbro a 30 años entonces tenés 13 años 29 mira más viejo ya ve 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 se lo están acabando los años de soledad entonces no está por la esposa con preguntarle a él no a mi voz a creer no a pues yo pensé que aquí vivía vaya ajá dale 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 contame yo creo que una vez si es cierto pasamos aquí que íbamos creo que a unos de solos aquí al tomado y medio al pozo para buscar los coyotes creo que fue ajá y a contar una historia de un niño ajá el coyote y el pozo aquel cuando la mexicana casi de miedo el miedo la chiquita la chiquita la chiquita la chiquita pero era que los nuevos ya es tiempo de una aventura no te estoy diciendo perdido sí lástima que hoy vamos para allá menos porque hoy hubiera sido el día a mí me gusta a mí me gusta hace falta una aventura así ajá vaya bueno digamos este yo creo que como a todos nos pasa la historia quizás y todos empezamos por algo desde abajo ajá en la casa de Ingo Pa pues nos mojábamos todos cuando llovía en el invierno digamos cuando hacía grandes temporales o huracanes nosotros no dormíamos en la cama sino por debajo de la cama más bien para para digamos por el miedo de que la casa nos caera encima y todo eso porque la casa si estaba en mal estado mala condición si ella iba a buscar el video o que dijo que le iba a buscar el diablo creo que le iba a buscar ¿cuál video? pero no lo lleve ¿cuál video? le pululo como era la casa a ver entonces digamos yo siempre desde niño digamos soñé como tener algo mejor y dormir digamos en la noche por lo menos sin miedo a que a que nos caera la casa encima a tener un buen techo por lo menos entonces yo siempre le decía a mi papá hagamos la casa de alguna manera yo le voy a ayudar pero él como que nunca se pone y así empezó porque empezó porque por ejemplo cuando ustedes empezaron a hacer la casa de él ya tenía madera para o sea tenía como las intenciones se le veía de cambiar la madera nada más no creo que si la iba a hacer siempre de lámina pero con madera y todo o sea con madera nueva ajá con madera nueva entonces este parece que una vez yo le dije yo tenía un dinero ahorrado y le dije este oh bueno pero eso fue después porque yo anteriormente una vez que estaba bañándome en el río estaba bañándome y se me vino la idea de hacer la casa entonces ah ok entonces empiezo acá me traje la primer piedra en el lomo del río y así cada vez que yo iba a bañarme al río porque no teníamos agua potable ya no íbamos a bañar yo traía una piedra traía una piedra y traía una piedra y así fue amontonando piedras acá en la casa como para empezar digamos los arranques y todo eso pues resulta que una vez una vez mi tío mi tío me vio que yo cada vez que yo bajaba al río a bañarme pues traía una piedra en el lomo para acá y quizás le di como lástima y me dijo mira si tienes intenciones de hacer casa ahí está la carreta ahí están los bueyes y jala la piedra en la carreta no me cobró ni nada entonces así fue como yo ah ok entonces quien fue que te dijo eso mi tío Pablo el que tiene carreta pobre bueyes entonces yo dije bueno entonces ya no voy a jalar en el lomo lo que voy a hacer es mejor irme yo solo amontonar piedras al río y ya cuando tenga ya bastante amontonada pues llevo la carreta y empiezo a jalarla y así fue como empecé hice la gran parva de piedras y todo y pasaron como dos años las piedras ahí y me decía la gente que pasaba ahí mira esas piedras se te van a arruinar porque no les echaste mi pastilla ajá pero como burla entonces ajá se burlaba sí lo veíamos así pero a mí me inspiraba a más algún día yo la voy a hacer a que sea de piedras la voy a hacer decía yo y pues y me decían así que te van a arruinar esas piedras pues ahí estaban las piedras amontonadas que hasta nunca robó se vinieron a meter allí y ya después ya la tenías aquí ya la tenía aquí en la casa entonces ya en eso pues que tenía el dinero pues yo veía las condiciones en que vivíamos allá yo le dije mi papá parece mire yo yo le voy a ayudar pues para para hacer la casa Jenny escucha la historia hija escucha la historia de Gilo así estás escuchando aunque sea con poco yo le voy a ayudar la cara espérame espérame no que estaba de criticar o verla a ustedes creo yo y le estaba diciendo a la Andrea le está diciendo lo que ustedes estaban haciendo lo está viendo todo ella y le dice a la Andrea entonces viene entonces viene vaya a rato todavía la Andrea sabe porque ella sí me dijo que la estaba viendo entonces le digo yo a Jenny mejor escuchar la historia y dice Liz Marie es que esta niña siempre y él le queda viendo aquella así con la cara de siempre y él siempre me hace también muégalo 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 porque para la vista no hay una solicitación choca le dijo choca le dijo vaya entonces pero esa yo creo cuando venimos la primera vez que estaba enterita todavía en la primera video y a mí me han dicho eso bastante de la Jenny que ve así como a la bicha no sé que ve así a la bicha así de lejos que como que todo lo que hace pero la mirada de ella se lo dice como como que ella estaba así de a lo lejos no o sea a mí se me han preguntado porque si me gustan o algo así no 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 pero a mí a la sarte a mí cómo nos han llegado comentarios de cómo venía genial que envidiosa cosa al favor la voltea a ver en la vida yo no vaya entonces aquí encontré el video miren esta era la casa de pulula tenía tenía más hoyos que el sistema solar en la noche las divisiones eran cortinas y eran unos roperos tenía graneros de grandes el refri no herpía para echar ropa para que la carina no ya está vieja normal de felipe y andaba felipe casualidad para el vestido bien humilde siempre felipe la niña y la de mi era igualita la de no ha cambiado los viejos no y hasta más joven quizás mira hoy mira cómo era de bajita mira cómo era de bajita la casa la cama y prácticamente arriba hasta el techo un solo cajón la estaba gorda ay mi gordita siempre mi gordita ahí donde estaba acá me asustaron a mi hermana ahí adentro la casa que le hicieron creo que la llegaban a una no sé a uno a que si va así como estuvo anoche no estaba dejada la vieja no se ve en la oscuridad mira cómo era la vieja la vieja ahí empezó a engordarla Miguel